Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado, las certificaciones y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx Pues entramos a la segunda parte de nuestro tema de email and text like a boss, cómo mandar mensajes como jefe, como jefa. Y por favor, si no has visto la primera parte, aquí te dejo el video donde dimos toda la introducción y no te pierdas los cinco primeros puntos porque ahora vamos al momento en el que tienes que mandar el mensajito o el mail y tienes ahí una cuestión de que tal vez o no es tan clara tu comunicación, que eso no tendría que tener ningún sentido, pero que tal vez la otra persona puede prestarse algún tipo de duda o de seguimiento de lo que estás diciendo. No cierres tu comunicación diciendo cosas como espero que me haya explicado bien, espero que esto tenga sentido, ojalá me hayas entendido. Tienes que cambiar todo eso a un simple avísame si tienes preguntas. Y si vas a dudar de la capacidad de alguien, no dudes de la tuya, sino de la contraparte. Tendrías que decir cosas como, sé que esto puede ser complejo de entenderse, por favor dime si necesitas mayor explicación. Es el cambio total de comunicación para generar una percepción de alto poder y no ponernos en un lugar de sumisión. Siguiente recomendación. Es muy normal que en el trabajo le demos seguimiento. Tú mandaste una propuesta y no te responden o siempre hay temas que van ongoing y que tienes que ser muy puntual con tus tiempos y tus controles. ¿Qué es lo más común que hacen los puestos ejecutivos medios abajo cuando dan seguimiento? Mandan un mensajito de este tipo. Solo quería darle seguimiento. Sí, correcto. Solo quería darle seguimiento. Estás dejando una ventana muy abierta para que te vuelvan a batear. Por lo tanto, tienes que ser muy directo, muy directa, solicitando un momento de respuesta a la brevedad. Por lo tanto, el mensajito, el correo electrónico tiene que ser ¿Cuándo puedo tener una respuesta a mi propuesta? O simplemente decir detalles como ¿Ya tienes la propuesta? ¿Necesito poder yo cerrarla para darle continuidad a este proyecto? O cosas de ese tipo que tal vez no se sienten tan agresivas, pero sí se sienten directas en el tema de ¿Tengo mejores cosas que hacer que andar esperando tus respuestas? Ahora, es muy normal y natural cometer errores. Y pasa muchísimo en el ambiente corporativo que mandas un mail y decías que venía un attachment y no viene el attachment y alguien te responde diciendo no viene el adjunto. O que tal vez te equivocaste con alguna fecha. Es normal y es humano errar y equivocarnos. ¿Y qué es lo que hacemos? Normalmente respondemos disculpándonos, avergonzados y con comentarios del tipo. Lo siento, fue mi error, lo pasé por alto, no vuelve a pasar, que descuido de mi parte. Y cualquier otro que muestra este pudor y esta vergüenza. ¿Cómo tienes que responder? Simplemente agradeciendo. Imagínate que tú recibes el correo diciendo se olvidó el adjunto o te equivocaste con la fecha. Y desde la felicidad, no desde la vergüenza, vas a poner muchas gracias por avisarme, aquí está el adjunto. Muchas gracias por hacerlo saber. Correcto, la fecha es el día 12. De esta forma estamos empezando a comunicar toda esta percepción de alto nivel. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer a veces también por correo, por mensaje? Disculparnos de antemano. ¿Por qué? Porque tal vez no puedes llegar a una reunión. Porque tal vez te tendrás que salir de una cita. ¿Y qué es lo que hacen normalmente los puestos jerárquicos que no son jefes? Piden permiso. Y pedir permiso es tan sencillo como, jefe, jefa, me tendré que salir antes de la junta. O cosas del tipo, qué vergüenza, te voy a tener que mover la cita, perdóname, lo que pasa es que... ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pasar de esa actitud a directamente no pedir permiso, simplemente avisar, pero claro, pensando también en los derechos de la contraparte. Por lo tanto, lo que tendrías que hacer es decir algo como, tendré que salirme antes de la cita, gracias por entenderlo. O temas del tipo como, voy a tener que reagendar nuestra cita, dime si te queda bien vernos otro día. Claro, que ahí puedes pedir alguna especie de perdón o disculpa diciendo cosas como, voy a tener que mover la cita por una situación que se sale de mis manos y que tal vez no viene al caso profundizar. Ese tipo de temáticas son las que siempre manejan los personajes de alto perfil. Y por último, me encanta esta última recomendación porque ¿qué es lo que hacen normalmente los personajes de alto perfil? Tener una comunicación que es un poco pasivo-agresiva. Oye Álvaro, ¿pero por qué me estás recomendando este tipo de cosas? Porque no le puedes decir a la gente que eres tonta, no lees, sino tienes que decir comentarios del tipo, como lo puntualicé en mi correo anterior. Y esa es la forma de que la connotación es, a ver si te pones a leer lo que estoy mandando. O por ejemplo, tal vez hay alguna persona que no está haciendo bien su trabajo. Entonces lo que haces es copiar a alguien o sumar a alguien diciendo cosas de una forma asertiva, pero me refiero que es bastante pasivo-agresivo, como, en vista de que no he recibido la respuesta estoy copiando a, y este tipo de comentarios es, uy te estoy acusando con fulanito y menganita. Por eso es la última recomendación. Espero hayas disfrutado mucho este tema de cómo te textear como personajes de alto nivel jerárquico. Si quieres saber más acerca del tema, visita la página imagenpublica.mx. Allí encuentras toda la información del Colegio de Imagen Pública, de sus cursos presenciales y a distancia. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.